Bueno, es un placer, una vez más para todos los de Maya, venir a Madrid, llevamos ya una semana disfrutando de esta bonita ciudad, que joña bonita, es maravillosa. Esta semana hemos hablado de un nuevo disco, del que pronto tendréis noticias. Vamos a colocar una canción de nuestro segundo disco, Mide Planet, una canción vieja. Esta canción no es para bailar, no es para saltar, pero vamos a pensar un poquito con la cabeza y dejarnos llevar. Mide Planet 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 Gracias por ver el video